Música Ahora comprendo, ahora veo Entiendo que todo lo que yo creo En algún momento se va De todo sentido Entiendo que todo lo que yo creo Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo lo que yo creo Entiendo que todo lo que yo creo Entiendo que todo lo que yo creo Ahora comprendo Ahora me veo Ahora me veo Entiendo que todo lo que yo creo Entiendo que todo lo que yo creo Entiendo que todo lo que yo creo